para que me ayude con este tema, porque de verdad que como dominicana igual he sufrido estas situaciones y es justo que ya se busque algo, doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes, doctor. Bueno, saludos, paz, bendiciones para todos. Realmente preocupante, Araceles, yo viví recientemente una experiencia en uno de los aeropuertos donde estando yo en el aeropuerto, estando en la línea de chequeo para salir, por cierto, hacia la República Dominicana, habiendo llegado casi dos horas antes a la zona del chequeo, perdí el vuelo. O sea, es una situación bastante preocupante porque eso implica una serie de complicaciones cuando una persona no puede viajar, los parientes que se transportó al aeropuerto, que si el gasto adicional, que si el hotel, que si el taxi. O sea, es una situación bastante atropellante que el gobierno dominicano debe dar no solamente una explicación a los dominicanos y creo que la mejor es resolviendo el problema. Me parece a mí que hay que buscarle una salida un tanto integral a la problemática en función de que Araceles y aquí amables telespectadores, nosotros, los dominicanos que viven en el exterior, no tienen la protección de vida del gobierno, no tienen la protección de vida del Estado en muchas de las formas en las que el Estado debe ser garante del bienestar de sus ciudadanos. Por ejemplo, el impuesto sobre el boleto aéreo que se paga aquí es uno de los más caros del mundo. Ese impuesto debe adecuarse, bajarse, establecerse un pago de impuesto justo. Porque no es justo que a los dominicanos que remesan, decía el Banco Central en el 2022, cerca de 10 mil millones de dólares, estamos hablando que ha pasado de ser la tercera columna de la macroeconomía para ser prácticamente la segunda columna de la macroeconomía de la República Dominicana, siguiendo ahí a la par con el turismo y a veces lo supera. Entonces, si a una economía le extraen ese volumen, la economía colapsa. Pero no solamente eso, independientemente del volumen de remesas que envían los dominicanos a la nación, el Estado Nacional debe proteger a sus ciudadanos. Y eso de las aerolíneas que se burlan prácticamente, como si el dinero que no paga... Es una burla de las peores, de las peores, porque ni siquiera bien los alimentan, ni le buscan dónde dormir, dónde dormir. No es atropellante, es atropellante. Y siendo este uno de los mayores, de las mejores rutas para las aerolíneas, porque el dominicano por vocación antropológica y social viaja, se mantiene comunicado con su gente, apegado a sus raíces. Este es uno de los países donde tiene más movilidad social, de emigrantes que regresan y de extranjeros que visitan a la República Dominicana, con un flujo de turistas que se acerca igual a los 10 millones de personas al año. Entonces, las aerolíneas tienen que resolver ese problema y hacemos un llamado al gobierno dominicano, a la Cancillería, incluyendo a Migración, porque también en los aeropuertos somos atropellados, a veces hasta por nuestros propios nacionales, y eso no puede seguir siendo así bajo ninguna circunstancia. Doctor, realmente sí hay una salida entonces en que las autoridades de la República Dominicana pueden, de alguna manera, buscar solución con esas aerolíneas que viven maltratando al pasajero dominicano. Y digo dominicano porque ahí en ese aeropuerto de Newark, la misma situación, según dicen, se dio en el Kennedy, pues deben de buscar una salida. Habían pasajeros de todas partes, pero los dominicanos fue que se pusieron los pantalones para hacer la denuncia. ¿Se puede buscar una salida entonces? ¿Las autoridades dominicanas pueden llamar la atención de estas aerolíneas? Sí, es que para eso es el gobierno. El gobierno está para proteger la vida, la propiedad y los intereses de sus ciudadanos donde quiera que estos se encuentren. O sea, es deber del gobierno dominicano hacer una protesta formal a esas aerolíneas y pedirle un trato digno de un pasajero, de un ser humano, para que no se sigan cometiendo esos atropellos que parecen ser voluntarios y que parecen tener un perfil racial, que es otra cosa. Entonces, eso es intolerable. Yo creo que es tiempo de que, basado en estas circunstancias, el gobierno dominicano, vuelvo a pedir, revise la carga impositiva de los boletos aéreos de los dominicanos para viajar a su tierra, a nuestra amada tierra, porque es demasiado alto ese impuesto. ¿Se puede reducir el impuesto sobre el boleto aéreo? No es cierto que si el gobierno lo reduce, se va a colapsar el sistema financiero nacional o que no va a tener la proyección de impuestos que propone el gobierno captar en cada periodo fiscal. O sea, hay que hacer algo ya. Urgente, urgente. Y sobre todo, doctor, el dominicano reclama, reclama esos 10 dólares, reclama los impuestos, pero peor. Ellos dicen, si los pagamos, es justo que merecemos mejor trato. Óyeme, esas situaciones no pueden pasar. Doctor, ahí en ese vuelo, y me voy a referir al último, había niños, había ancianos, personas de la tercera edad, había personas enfermas que andaban con sus medicinas y ni siquiera podían comer algo para tomarse su medicina porque lo que le daban eran estas papitas agüitas y esas cosas. Increíble. Lo mínimo que deben de hacer es devolverle su pasaje. Devolverle un pasaje, eso sería lo mínimo, compensarlo en términos absolutos. A veces uno tarda dos horas. A mí me ha pasado que he tardado dos horas, tres horas en rampa dentro de un avión. O sea, son tres horas de vida que uno no hará nunca jamás. Y lo mal que le hablan a uno cuando uno reclama. Definitivamente, porque si uno, esa es otra cosa, que si uno reclama, inmediatamente lo ponen en una lista y lo marcan, le ponen una bandera roja y uno aparece como una amenaza a la seguridad de la aviación. O sea, que son atropellos recurrentes, inaceptables e improductivos. ¿Por qué? ¿En qué ayuda todo eso? Entonces, reiteramos el llamado a las autoridades a tomar control, tomar carta del asunto, porque es una tras otra vez que eso sucede. Yo viajo con una frecuencia muy alta y cada vez uno se enfrenta a esas situaciones en los aeropuertos. Así que pedimos que el gobierno tome carta del asunto. Pues muchas gracias, doctor. Muy amable. Y está el llamado. Yo me sumo a eso también. Y todos esos dominicanos que pasaron todas esas situaciones en el aeropuerto de Noor. Esperamos que haya una respuesta. Gracias, doctor. Bueno, señores, nos vamos a una pausa y cuando retornemos tenemos más en América al Día.